Contanos de qué se trata, ¿por qué empezaste a venir al consejo primero? Porque me interesó todos los temas que estaban tratando. Viniste y le trajiste un tema, un proyecto al consejar Lisandra Márcico. ¿De qué se trata lo que le dijiste? La coordinación de los semáforos en la calle Boulevard Le Mans y Alma Fuerte. Cuando el semáforo automovilístico estaba en verde, el peatón, el peatonal también te mostraba que podías pasar y bueno, era mucha inseguridad para los peatones. ¿Qué sentís que hoy aquí se aprobó un proyecto? ¿Qué pensaste vos? Nada, mucha emoción y nervios de lo que va a pasar en los semáforos. Y a ver, contanos qué otros proyectos pensás, porque ahí me decías que tenés otras ideas. ¿La madera? Sobre la madera plástica, sobre fundir mucho plástico y darle forma de madera para así se pueden, no sé, construir... ¿Otras cosas? Sí, otras cosas, para no dar ejemplos particulares. ¿Sobre qué lees a ver? ¿Sobre qué cosas te interesa? Geografía en particular, es lo que más me gusta.